¿Qué tal mis queridos amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes DJ Mixman, la maquinaria del dance, en un nuevo tutorial que tenemos el día de hoy Ha sido lanzado la versión 8.4 de este espectacular programa o también llamado Virtual DJ 2020 En el que podemos observar a primera vista que está realmente hermoso Bueno, yo hago el video bastante tarde puesto que anoche tuve una farra increíble Por cierto, les invito a mirar mis historias en YouTube, ahí dejo extractos de mis presentaciones Y bueno, como fue una farra espectacular, llegué a la casa como a las 6 de la mañana Así es que fui el último en enterarme de que ha sido lanzada esta maravillosa aplicación Podemos ver que ya tiene la onda del modo oscuro y está realmente increíble Básicamente lo voy a ir desarrollando mientras lo voy mirando Porque ya lo digo, soy el último en que se llegó a enterar de que ha sido lanzado este maravilloso e increíble programa Como podemos ver está muy fácil, muy práctico Aquí vemos que tiene el diseño que nos dice que está en el modo inicial Aquí tenemos otro que es el esencial, vamos a ver cómo está, ya queda un poquito más profesional Vamos viéndole acá que es el Prom Miren, realmente está muy pero muy hermoso Luego vamos a ver que tiene el modo desempeño Me supongo que este se dedicará más al rendimiento, por eso el nombre Está increíble Pero veo que no cambia mucho, más bien que el Browseworks hizo un poquito más grande Vamos a dejarle en el modo Prom Realmente está muy pero muy bonito El color está pero realmente espectacular Miren aquí tenemos los puntos Q Les siento como que tienen un toque glow Miren todos los pads y todo Realmente espectacular Aquí tiene la medición de la energía de la canción Realmente muy pero muy bonito Todo el deck está modificado Realmente hermoso Vamos a seguir investigando qué es lo que tiene este increíble programa Vamos a esta parte Vamos acá, nos dice que aquí tenemos una combinación de colores Este que viene por omisión El contraste está muy bonito Son un modo oscuro espectacular Que se ha puesto realmente de moda En todos los sistemas operativos Y hoy por supuesto en los programas Acá tenemos un modo oscuro justamente Vamos a ver totalmente negro Hermosísimo mis queridos amigos Parece que se ha centrado en el diseño Porque está realmente espectacular Y finalmente luz del día Y es una copia absoluta de Cerato DJ Pero para mi gusto personal Esto está totalmente horrible Vamos a dejarle por omisión Que es el que me va gustando hasta el momento Y la verdad si me gustan Continuando con este recorrido Vamos a ver qué es lo que tenemos Dice mostrar forma de onda Ritmo aumentado Que es el clásico que se utilizaba Que básicamente no es muy funcional Desde mi punto de vista Vamos aquí Dice ritmo en espejo Como que mejoró algo Pero me sigue sin gustar Me gusta ya el tradicional de siempre Que es este espectro completo Realmente muy cool Muy bonito Vamos a ver qué tenemos Aquí nos dice colores Monocromo que es el que está Espectro completo Wow que bonito Este me encantó Y creo que va a ser con el que me voy a quedar Vamos a ver qué más tenemos Y acá tenemos otro que nos dice Multicolor Vamos a ver Muy fuerte Colores muy vivos No me gusta Como les dije Es este el espectro completo La forma en la que me voy a quedar Que está realmente para mi Espectacular Vamos a seguir viendo Qué más tenemos Acá dice Posición arriba Y abajo Decía Vamos acá Abajo Miren qué bonito También Segundo punto Que está copiado a Cerato ¿No? Porque Cerato es el que tiene las ondas De esta manera Pero les ha quedado muy bonito También ese Color clarísimo Es otra copia de Cerato Así a lo que puedo Indagar a breves rasgos Pero también cabe decir Que todos los programas Le copian Brutalmente A Virtual DJ Vamos a continuar Vamos a ver Arriba abajo Y vamos acá Que dice Contador de barra Me supongo que deben ser Los grids Si miren Mis queridos amigos Ya nos aparecieron Los grids Que son sumamente importantes Acá tenemos el zoom Para poder Acercar O alejar Muy pero muy bonito Le veo que está Súper hiper liviano El programa Espectacular Creo que al descargarme Pesaba 34 megas Realmente lo tienen Súper Hiper Optimizado Claro que sí Vamos a continuar Que nos dice Aquí tenemos Visualización Del Jotwill Aquí nos dice Como modo indicador Como modo texto Y wow Miren aquí nos ha cambiado Otra copia Más a Cerato Y creo que Recordbox También tiene Esta situación Bueno Hoy se han esforzado Un poco menos Y vemos que han copiado Algunas características Vamos a seguir viendo Que dice acá Dice También podemos ver Que tiene indicador Más texto Aquí ya tenemos La barrita nuevamente Realmente muy bonito Aunque vuelvo a reiterar Que me parece Que es una copia A Cerato Y creo que también A Recordbox Pero ahí no estoy Muy seguro Vamos a seguir viendo Que más tienen Bueno Pero también se dice Que hay que copiar Lo bueno Y realmente esto está De lujo Nos ha quedado Muy bonito Acá tenemos El contador de bits Tenemos dos formas Que dice Frase barras Y frase círculo Vamos a ver Que es lo que sucede Y miren Se nos ha cambiado Aquí ya tenemos Estos circulitos Y nos dice Que podemos contar Hasta 16 frases Si mal No me equivoco Realmente Espectacular Y muy bonito Además de eso Tenemos que podemos Integrar cuatro decks Y realmente Esto nos queda Muy pero muy Fantástico Vamos a ver Si muy bonito Que lindos colores Realmente Un tono glow Para que se nos vea Espectacular Este increíble Virtual DJ Que nos ha transformado El diseño En esta auténtica Belleza Para mi punto de vista Está muy pero Muy hermoso Realmente increíble La gente de Atomic Se ha pasado En esta ocasión Me impresionas Otra de las integraciones Que realiza Virtual DJ Es esta parte Vamos a ver aquí En todo lo que es Música en línea Y nos trae una sorpresa Que ya podemos trabajar Con Beat Power SoundCloud Diesel Aunque Diesel Ya creo que estaba Realmente Muy importante E imponente Y aquí nos dice Caché fuera de línea Cuando estamos Descargando Algo en espera Muy pero muy bonito El cambio Básicamente son 180 grados De cambio Que tiene Este espectacular Programa Y finalmente Y finalmente Para esta revisión Que es un poco Pequeña Básicamente es Para ver Los cambios Nos dicen Que se ha acertado En la mezcla Armónica Si mis queridos amigos Ahora básicamente Podríamos decir Que hay un Zing Para que no haya Choques Entre armonías Entonces que la mezcla Nos salga Siempre perfectas Y muy bonitas Estoy alucinando Con los colores Realmente están Muy pero Muy bonitos Cabe recalcar Cierto que hoy Conseguí Mixing in K Que va a ser El primer programa Que ya está En nuestra plataforma De Whatsapp No está terminada Solamente ya les voy Avisando Lo que vamos a ir Integrando A nuestra plataforma Para que ustedes Puedan disfrutar Y tener absolutamente Todo en nuestro Grupo de Whatsapp Ya vamos terminando Yo creo que En 3 semanas 15 días Ya estaremos listos Para lanzar Oficialmente Nuestra plataforma En Whatsapp Y hasta ahí Mixing in K Esperando por ustedes Y como podemos ver Aquí está El tono de la canción Y simplemente Tendríamos que darle Un sí Ahí le daríamos Aquí Y aquí sale Este mensaje Que dice El emparejamiento Inteligente De nota musical Solo se aplicará Si el cambio De la nota Está entre los tonos De más uno Y menos uno Si desea ajustar La nota musical A más de esto Requiere seleccionarlo Manualmente Desde el menú O sea Que quiere decir Que tiene que estar Bastante parecido La nota musical Para que haya armonía Pero si está Demasiado separado Simplemente tendríamos Que darlo de manera Manual Miren Y aquí nos dice Que este sería El compatible Y le daríamos ahí Y ya tendríamos Una mezcla Totalmente armónica Realmente hay que probar Para ver Para ver cómo funciona Esta nueva inteligencia artificial En respecto En respecto de los Cases Nunca mienten Por ejemplo Vamos a reproducir Un archivo Vamos a reproducir Pautas o Pautas o sampler Estas de reproducir Una canción Una canción Un video De ahí lo podemos poner Que se detenga O que simplemente se esté Dando las vueltas En bucle Muy bonito Muy interesante Vamos a ver All right Increíble Como podemos ver Básicamente Podríamos planificar Llevar una sesión Todo planificado Para ir ingresando Cosas que En el momento Del show en vivo Nos podemos olvidar Con esto Vamos a tener Planificado Absolutamente Todo Realmente increíble Todas las funciones Que nos da Esto Para mí Con este nuevo Programador de eventos La está rompiendo Virtual DJ Como siempre En la innovación No sé Me dejan un comentario Si es que Algún programa Ya tiene Esta función Que me parece Que así Viéndola A breves rasgos Está espectacular También podemos Presentar Como podemos ver Diapositivas Realmente increíble Y podemos ejecutar Scripts Pero eso creo que Sea para programadores De virtual mismo Bueno Ya voy a investigar Exactamente De lo que se trata El script Para darles En futuros videos Una explicación Más detallada Podríamos reproducir También un archivo Aquí Podríamos ir a buscar Por ejemplo Alguna cancioncita Vamos a ver acá DJ Mixman Vamos a ver House Vocal Nos dice por acá Y le daríamos En abrir Y ya tenemos Otra planificación Que increíble Mis amigos Basta Porque si no Nos salta El copyright Que increíble Mis queridos amigos Realmente Está esto Súper espectacular Y sobre todo Hermoso Es un cambio De imagen Total Y dos funciones Completamente nuevas Como es el Key Para hacer las mezclas Extremadamente Armónicas Con una inteligencia Artificial Y por supuesto Como vemos El planificador De eventos Que está Realmente Increíble Ya no podremos Llegar a la casa Y decir Uy Me olvidé De poner Este tema Puesto que ya La podríamos Inclusive Planificar Un aplauso Un aplauso Muy grande Para toda La gente De Atomix Que se ha Pasado En esta ocasión Dejen Sus comentarios Que les parece Este Extraordinario Virtual DJ Esto es lo mío Si te gustó El video Dale like Suscríbete Y por supuesto La campanita De los grandes Tutoriales Hoy he estado Más tartoso Que nunca Porque me han Ajustado Los brackets Como no tienen Idea Se despide De todos Ustedes DJ Mixman La maquinaria Del dance Chao Chao Llámame Truquini Chao Chao Chao